Un atardecer, mi perrillo corriendo, pajaritos, pío pío, qué bonitos. Topicazos, igual que el mar, aunque libres, como él. Los incluyo, seguro que triunfan. ¿Qué nos hace libres? La música, por ejemplo. Al pensar en libertad, nuestras primeras imágenes son de naturaleza y animales. ¿Por qué no solemos incluir al ser humano? ¿Acaso no nos sentimos libres? Necesitamos personas, personas libres. Un, dos, tres, cuatro, y ahora qué. ¿Qué nos hace libres? Gritar. ¡Ah! Más fuerte. Bien gritado, bien libertad. Los niños saben ser libres, aunque luego crecemos y nos volvemos así. Tengo una idea muy libre. Busco personas para bailar desnudos al anochecer para un cortometraje. Contactan cuatro personas y preguntan cuánto pago. Al final decido bailar, yo solo, junto con un colgado llamado Jaime. ¿Nos sentimos más libres ya? Sí, un poco más, sí. La libertad se siente desde dentro hacia afuera. Libres, sí, aunque con mascarilla. Pero el nuevo tal. Habrá que seguir mordiendo.